Y ya estamos para empezar este éxito del teatro de todas las tardes, del radioteatro, señores. Totalmente, en esta bella tarde de miércoles. ¡Sí! Nunca mejor dicho. ¡Qué verano! Yo que detesto el verano, esto es lo peor que me puede pasar. ¿Esto también es obra suya, ministro? Detesto. Tremendo, esto es un asco. A ver, en agosto, es como una previa a lo que va a ser... ¿Al cumpleaños de mañana? No, a lo que va a ser la PASO, va a ser el infierno. Es el infierno, sí, sí. Apocalipsis now. ¿Para usted el infierno o para los argentinos? Claro, claro, claro. ¿Cómo la está pasando bastante bien? No, bueno, yo iba a ir filoteando. Claro, claro. En cada acto que va le convidan masitas, budincitos. Está goloso, ¿eh? Porque hay algo que no me gusta a mí sacarle. Ojo con la campaña, ¿no? Los hidratos. No me gusta a mí sacarle la comida de la boca a la gente. Pero bueno. Si le convidan. Es cierto que se puso a dieta, ministro. Claro, claro. Sí. Mirá, lo que pasa es que... Viste que en una campaña vos dormís mal, comes mal. Así que ahora estoy... Malena me prepara todos los días. Un tupper. No, el agua. El agua recién purificada. Qué rica, ¿no? Sí. Un agua especial. Un agua especial. Un agua especial, ¿no es cierto? Sí, sí. Es un agua tónica, digamos. Es un agua mineralizada especialmente con... Vos sabés, Nelson, lo fundamental es eso. Tratarse. Totalmente, totalmente. Es un agua ortomolecular. Bueno, por ejemplo, la reina de Inglaterra solo tomaba el agua mineral de Balmoral. El agua ortomolecular. Sí, correcto. Sí. Moria también me da algunas cositas. Mamimo. Mamimo. Sí. Ahí hablamos con Mulberger también. Claro, claro. Yo también digo, pero es agua ortomolecular con todo. Bien clorificada. Totalmente. Es tremendo todo. Sí, sí, sí. Muy bien clorificada, ¿no es cierto? Así que bueno, una temperatura ideal. 5,58. Y yo 2 pesos. Se lo hago así como la B, 2 pesos. Mamita, sí, sí. Cuánto dura no sabemos, ¿no? Pero sí, 5,58. Qué vergüenza, qué vergüenza. Hace un año estaba al menos de 300, pero no importa. ¿Se acuerda cuando subió? Claro. ¿Se acuerda cuando subió? Mañana, ¿qué va a festejar mañana? ¿Tiene algo para festejar mañana? Mañana. Se cumplió el año mañana. A ver, ¿qué se emociona? ¿Va a llorar? Festejo un año de gestión. ¿Y? ¿Y los argentinos? Festejo un año que me tiré arriba de la bomba. ¿Sí? Bueno, los argentinos explotaron. No sé usted, pero los argentinos explotaron. Y el dólar, por lo menos, sí. Se sintió la bomba, la verdad que sí. La información también. ¿El gobierno no se subió al helicóptero? No. ¿Los argentinos están abajo del camión? ¿Los argentinos están abajo del camión? Sí, están en el fondo del mar, ¿no? Como el Titanic, ¿no? Sí, sí, los argentinos. Te lo digo un poco más. Pero... Yo hundiendo. A pesar de todo... ¿Qué? ¿Qué? Hemos logrado sobrevivir, por lo menos. Ah, mire usted. Llegar hasta acá es un gran mérito. Es un milagro, mamita. Nuestro. País generoso, país generoso. Y de Alberto también, porque ni se lo ve, ¿eh? Los argentinos están... Perdido. ...agotados. Agotados. Tremendo igual, ¿eh? No se ve más. Madonna, Madonna. Una cosa tremenda, ¿eh? No aparece, Alberto, ¿no? No, no. ¿Estás perdido? No. Está por ahí, bueno. Hubo una... Hoy actividad oficial hubo... ¿Lloró de verdad? Sí, sí. ¿Lloró de verdad? Mirá. Le entró una basurita. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué asqueroso! No, 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 no. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Después con eso da la mano cuando cierro un contrato. Sí, me lo he leído y haces otras cosas. Con esta mano después lo toqueteó a Guadito. No, no. Guadito, mamita, mamita. ¡Qué saco chino! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Increíble! ¡Qué asqueroso! Vieron los aumentos que vinieron, ¿no? Tremendo. La nafta subió. La nafta, los colegios. Pobre Tini ahora que se separó de Paul, que antes compartían gastos. ¿Eh? Y ahora... Bueno, va a llegar a fin de mes, ¿no, Tini? Tini va a llegar. ¿Vio? Tini, Tini, Tini. Vio la nota del Financial Times, ¿no? Que celebró la baja de la inflación en América Latina, excepto en la Argentina. Sí, sí, claro. Siempre dando la nota. Pero es que es difícil, ¿no? Ser argentino. Es muy bueno, es muy bueno. Siempre nos destacó. Claro, claro. Ahora, fíjense que el gobierno se quiso apropiar de Tini, la triple T y qué sé yo, y le fue mal. Le fue mal. ¿Te acuerdas cuando lo cargaban a Macri por mufa? Bueno, lo grabó y la quiso utilizar a Tini y se peleó con Depol. Mamita, mamita. Cosas que tocan... La mufó. Dios mío. Madonna, Sam. Todo lo que tocan rompen, ¿eh? Todo lo que tocan es por deporte ya. Qué momento. Ya, lo elegante lo... Lo liquidaron a elegante. Lo liquidamos, ¿no? Sí, claro, sí. Pareciera que sí. No sale más de la cárcel. Le declararon la preventiva, sí, efectivamente. Pero, no sé... ¿Cómo está usted? No lo quiere ir a visitar. Escuchame, Sergio, que le mande a Dalbonque. Claro, 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 claro. Totalmente. Pueden salir. Pero, escúcheme, ¿qué iba a ir a hacer a Ucrania? Después de lo que dijo de Ucrania, nunca se convirtió. ¿Qué iba a ir a hacer a Ucrania? Lo que pasa es que... ¿Qué? Si bien Putin no nos hizo caso con esto de ingresar por la puerta de... Atrás a Latinoamérica, que somos nosotros. Respire. Me parece que es una gran oportunidad para Ucrania. Sí. ¿Cuál? Invertir en la Argentina. En la Argentina. No se desinfle, no se desinfle. Igual, igual le quiero decir algo, presidente. La señora ucraniana que quiso ir a tomar el subte... Tremendo, tremendo, tremendo. Dijo que ella viniendo de su país en guerra, el despelote lo vio acá. Lamento decirle, los ucranianos tampoco van a venir. Por eso yo creo que es un gran momento de que Zelensky venga a gobernar a la Argentina. Mire. Claro, claro, claro. Podría serlo. Que yo vaya para Ucrania. Claro, claro, claro. Y a ver cómo... Mire que ahí la inflación... No sé si lo van a dejar entrar. La inflación en el 30%, no como 110 de acá. A nosotros nos vendría bien. No vaya a empeorarle la vida, ya que tienen demasiado. Es un piso casi como el que nos dejó Macri, ¿eh? Ojo. No, bueno. Usted puede empeorarlo. Yo también. Ahora, presidente, al final se cumple un año de que lo dejaron a usted como presidente de cócteles, porque Massa le copó la gestión. Claro. Bueno, si es que esto es una gestión. Pero quemarlo a Sergio no tiene precio. No tiene precio. Eso va a ser uno de los grandes logros de Suga. En eso estamos unidos y hermanados con Cristina. Claro, claro, claro. Porque es como que hacemos... Es una tarea mancomunada. Un dos ponos, claro, un tández. Qué bueno, qué bueno. Este, yo creo que... Son los reyes de la conspiración. Qué bueno. Es muy importante que llegue así con esta invitación. Qué bueno, qué bueno. Pero ahora va a dar una conferencia de prensa en Misiones, va a dar una conferencia de prensa, ¿eh? Sí, porque los misioneros vienen de los cerratales. Vienen de ahí. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Sí. Y yo quiero recordar que Ramón Puerta es muy amigo de Macri. Ah. Claro, sí, entonces... Ah, ahí. Eso. También era amigo suyo, ¿eh? Sí. ¿Y qué...? ¿Se acuerda cuando usted era menemista? Claro. La que estaba en la Secretaría del Seguro. Claro, que estaba usted ahí, menemista, lo defendía, Menem. Diez años. Sí, sí, sí. La superintendencia del Seguro. Superintendencia del Seguro. O sea, diez años, ¿eh? En ese momento era muy conveniente sacar un seguro en dólares. Ah, ¿y usted lo sacó? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué vida, ¿eh? Hay unos seguros que se pueden sacar. Vieron que ahora el presidente está con mucha agenda, entonces puso en Instagram, bueno, háganme preguntas porque las voy a responder. Sí, 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 sí. Ah, vamos a... ¿Cómo se le dio? ¿Y qué le habrán preguntado? Dale, vos. Vamos a entrar. Primero y principal, ¿habrá preguntas para el presidente? Sí, claro, claro, claro. Sí, además, ¿qué preguntas? ¿Qué le podemos preguntar al presidente? Espera, vamos a ver las preguntas de la gente. Ojo, ojo con cómo le responde a algún sector, ¿eh? Correcto, correcto. Pero hagamos una conferencia. En los próximos días estaré respondiendo preguntas que quieran hacerme. Y pone una foto con sonriente, con una birome. ¿Y para qué? Claro, para que le hagan las preguntas. Para hagamos una conferencia. Una conferencia de prensa más. Sí, a ver. Pero ojo con los... ¿El birome de Néstor? ¿Podemos empezar la conferencia, presidente? Presidente, ¿cómo vamos a empezar la conferencia? Bueno, ¿quién presenta la conferencia, a ver? ¿Quién la va a presentar? Gustavo. Ah, la daba presente. Gustavo va a ser presidente y vos vas a dar las palabras ahí. Vamos a coordinar... Muy bien, muy bien, muy bien. ...por favor, las preguntas. Perfecto, perfecto. Atención. Vamos, vamos, vamos. Primero vamos a leer a la gente. Porque la gente le deja los mensajes en el Instagram. Claro, claro. Por ejemplo, una dice... Honesto, sensato, con personalidad y firmeza, la historia avalará su mandato. ¿De quién hablan? De Menem. Alberto Fernández. Mirá. De Menem, no sé. Es un chiste eso. Una pregunta... Será valorado cuando nuestra sociedad respete la democracia, la honestidad y entienda que fuiste un presidente que tuvo que asumir con la deuda más grande que haya otorgado el FMI. Pero, Gustavo... ...que de antemano el presidente que te antecedió sabía que no iba a poder pagar. Dejá preguntar, Gustavo. No dejá preguntar. Pregunta a la gente. No, no, eso es lo que está diciendo vos. Abrí la conferencia, Gustavo. Claro, claro. Claro. Dale. Abrí. Abrí la conferencia. Anímate. Anímate. Toma el riesgo. Me dijeron que la primera que quiere preguntar... Te banco, Alberto. Gracias por todo. No, no. Soy un hombre honesto. Dale, Gato, que la primera que va a preguntar es Mabel. Dale. Vamos, vamos. A ver. Vamos. Bueno, le abrimos los micrófonos a todos. Dale, dale, dale. Esto es sin filtro, eh. Sin vueltas. Sin filtro es otra radio. Hashtag. No, ese soy yo, boludo. Bueno, si querés preguntar, también vení. Sí, creo que también está. Nosotros somos amplios, ¿sí? Bueno, no sé quién va a preguntar. Bueno, hay que ver qué es eso. Primero, y vamos a ver. Mabel, por favor. A la cola con refrescón. Ay, ay, ay. Bueno, vamos, Mabel. Primera pregunta, vamos. Mabel. Le voy a hacer una pregunta con todo respeto, señor presidente. Usted va a comparecer ante la justicia por todos los desaguisados de su gestión. Uy, qué bueno. Recordemos que la cuarentena que usted decretó fue criminal. Tremendo, qué pregunta hueso, vamos. Pero fue muy opinada, no es este, vamos. Responde, presidente, vamos. Fue escrito. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Sí, es verdad, es verdad. Mira, va. ¿Qué cosa? Esa es la respuesta. Yo tengo una pregunta para usted, presidente. Bueno, dale, Gustavo, dale, habilitalo a... No, claro. Primero me tenía que pedir permiso. Bueno, bueno, gato, gato querido. Permiso, levanta la mano. Gato, levanta la mano. Levanta la mano. Gato, levanta la mano. Gato, levanta la mano. No tenés que poner adjetivo. Vos tenés que dar una conferencia especial. Le das la palabra que corresponde, punto. Para que la gente sepa con el sesgo que va a ser la pregunta. No, no, no. Voy a hacer una pregunta que la gente quiere hacerse. ¿Analizó en algún momento renunciar a lo largo de estos cuatro años? Muy buena pregunta. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Lo tuvo en cuenta. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Después de cuándo? Preguntas muy boludas. ¿Por qué decidió no hacerlo? Claro. Porque primero está el país, primero la gente. Sí. Y creo que... ¿Fue después de la fiesta de Olivos? Hubiesen sufrido mucho más si le dejaba el gobierno en manos de Cristina de la Campo. Claro. Pero... ¿Ok? No le contestó. ¿Cuándo pensó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensó? Hay otra pregunta de Cris, de nuestra Cris. Vamos, Gustavo. Segunda pregunta de una gran escritora, Cristina Pérez, pero no de una gran lectora de la Constitución. No, gran periodista. No, gran periodista. Adelante. No tenés que calificar mi adjetivo. Claro. Siguiendo la línea del colega Nacho Ortega, el presidente, ya contestó si analizó renunciar en estos años. ¿Analizó asumir en estos años? Muy buena, muy buena pregunta. El 10 de diciembre de 2023. Justo, pero ya se le acaba... Ahí voy a... Se le acaba ahí. Totalmente. Mirro, y voy a denunciar todos los... Va a asumir de expresidente. Las trabas que me puso Cristina Kirchner. Muy bien, muy bien. Y seguramente los voy a decir en Telefenoticias, en TN, en la Nación Más. ¡Qué bueno, qué bueno! Impresionante. No sé si le van a volver a convocar, me parece que ustedes junten a darle. La C5N no va a venir. Yo tengo una pregunta. En calidad de expresidente, no se la vamos a... ¡Ah! No lo vamos a recibir. Perfecto, bueno. Dale la pregunta que está pidiendo Alejandra. Siguiente pregunta. Alejandra Gallo, atención, porque es una periodista que siempre está agitando... No, pongas calificativo. ...el mercado cambiario ilegal. Por favor, no pongas calificativo. Yo no agito nada, digo, doy los datos. ¿No siente que perdimos por goleada la guerra contra la inflación? Muy buena, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es cierto. Totalmente cierto. Sí, sí. Totalmente cierto. Es cierto. ¿Y usted? Claro. Sin embargo, no huele una mosca. Claro, es verdad, es verdad. No hay un paro, nada. La Secretaría lo apoya, lo aplaudió. Lo aplaudió la Secretaría. Con este calor en agosto, zafamos. Sí, sí. Juan Carr se escondió. Juan Carr se escondió. Mire qué definición. No hay mesa del hambre. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Impresionante. Este, así que... Bueno. Lo fundamental es que mantuvimos cierta paz social. Totalmente. Eso es lo que... Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh... Sí, sí, sí. Que perdimos, perdimos. Muy bueno. Escuchame, Gustavo. ¿Quiere preguntar a Ernesto? Tenemos. Bueno, un colega que es equilibrado. Por fin. Claro, el equilibrado. Atención, atención, atención. Pero antes que nada, tenemos un último momento. Ahí va, ahí va el último. Último momento. Desalojan el Senado de Estados Unidos ante una amenaza de un tirador. Reiteramos. Devacuan el Senado de Estados Unidos. Ampliaremos. Bueno, ¿sigue la conferencia, Gato? Sí, dale, dale. ¿Se dan cuenta? ¿Qué? ¿Cómo estamos acá en comparación con Estados Unidos? Pero si acá no sesiona el Senado, Gato. Y eso tiene la moneda que es el dólar. Ahí está. Acá no pasa nada en el Senado porque no sesiona. Pero eso fue un adelanto de lo que va a suceder. ¿Qué habla? Si gana la ultraderecha y dolariza. Ahí está. Miren lo que es el Senado de Estados Unidos. Acá, tranquilidad. Tranquilidad. Escuchame, pero los precios bajan. Sí, la paz de los cementerios. Claro, claro, claro. Vamos ahora con la pregunta de... ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, ¿te gustaría que, no sé, en el futuro vayamos juntos a la cancha? ¿Qué? ¿Qué pregunta es? Conmigo en la tribuna de estudiantes. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Es muy complicada esa pregunta porque yo no soy fan del bicho. Sería para mí una situación muy difícil porque yo habitualmente me conocen en la tribuna de la paterna. Claro, claro, claro. Y sería como una traición ir a la tribuna de estudiantes. Y no estoy acá para dejar mis convicciones, como dijo Néstor, en la puerta del estadio. Así que... Increíble. Lamento desilusionarte. Qué firmeza. Pero no voy a ir a la tribuna. Qué tremendo. Ernesto le tiró un centro. Porque Argentina Junior es inmensamente superior. ¿Qué? Porque es estudiante de la tribuna. Uy, qué dios. Qué equipo allí. Qué ser de armada. Pero le tiran un centro y la tira la tribuna. Totalmente, totalmente. Bueno, escúchame, Gustavo. Ahora viene Esteban Trebuch para preguntar. Dale, dale. Pelado. Atención ahora. Sí. Lech, pelado de crónica. Actualmente, pelado de América. Agitador social. Pero cómo le pones calificativo. Usted va a poner calificativo. No le descalifica. Con cero de mi ley. Pelado de trebuch. No, está quedé. No, usted no puede. No sé, Gustavo. Yo te respeto igual. Presidente, con todo respeto. Usted no tiene vergüenza, ¿no? Oh, qué bueno. No tiene cara. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Eso es con respeto? Muy bueno. Yo... No, estaba pensando ahora justamente de ponerle un poquito de botox. ¿Eh? Para tener más caro. Claro. Pero... No, no, no. Pensé. La vergüenza es verdad. Sí, sí, sí. No, no. Perdí todo. No, perdí. Yo me di cuenta de eso, ¿no? ¿De qué? A mitad del mandato me di cuenta de... Perdí todo tipo de vergüenza. De moral. No, ni nada. Aparte, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, sí. Una fiesta. También se podría dar la Carmela un poco, si quiere. ¿No? Los bigotes. Los dientes me quedaron bien. Le puede pedir a su sarmiento cargo. A Carlos por la carmera. Los tengo, los tengo. ¿Qué, Carlos? Y Carlos Melconian. ¡Ah! ¡Melcon! Y después llamar al consultor. Bueno, ¿puede preguntarle algo, Carlos? Claro, claro, claro. Podría. En esta conferencia. Atención ahora, pregunta Carlos Melconian, economista neoliberal. ¡Oh, basta! Que le presentó su proyecto de país a Cristina Kirchner y ella, patrióticamente, le dijo que no. Pero si ella lo llamaba para consultar. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Bueno, bueno. Si me hubiera hecho caso hoy, estaríamos un poquitito mejor. Claro, claro. Bueno, pregúntale. A ver, me parece que usted, si se quiere ir bien, medianamente, tendría que decirle al ministro de Economía. A ver, dedicate abiertamente a la campaña que asuma el segundo Rubinstein y que haga lo que tiene que hacer. Pero es una pregunta. Pero es una pregunta. ¿Le puede hacer un servicio al país Gabriel Rubinstein y hacer el ajuste antes que el que tenga que agarrar la papa caliente? Esa es la pregunta. Así el que agarra la papa el 10 de diciembre, agarra más tibia. Pero, Carlos, esa pregunta no es para el presidente. Si no, 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 no. Claro, no te faltó ahí criterio periodístico. No, pero eso sería... ¿Qué? Ahí tendríamos que renunciar a... A todo. A todo, ¿no? Y eso sería casi imposible. Claro, usted no renuncia nada. ¿Cuántos puntos se pone a su presidencia? Pero sería... No, 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 no. Esperá, espera, espera, que estoy contestando la pregunta. Epa, mirá, mirá, qué fuerte. Mirá cómo te... Este... Qué enérgico. Sería... Sería en 40 años de democracia algo que nadie hizo, ¿no? Claro, claro. Otra vez. Sí, una fiesta en Olivos cuando estaban prohibidas una fiesta. No, bueno, pero más que nada sería... Lo que tendríamos que hacer nosotros es unificar el tipo de cambio. Claro, claro, está muy bien. ¿Y por qué no lo hizo? Sí. Y de alguna forma encarar algún tipo de ajuste racional en el Estado. Muy bien, muy bien. Y ahora lo dice, ya se compró el avión, ya se hizo la fiestita en Olivos, ahora lo dice. Claro, claro, muy bien. Pero por otro lado, no creo que Sergio largue, porque no adquiere todo. Así que... No, no lo veo muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora pregunta Luis Majul, que está ahí con todo. Sí, está enojado porque no fue el primero en preguntar. Bueno, primero que agradezca a Luis Majul que gracias a este gobierno tiene un nuevo medio de comunicación. Pero no tiene nada que ver, por favor. Vos no hagas comentarios. ¿Quién? Una conferencia. Gracias a mi trabajo, perdón. Muy bien, muy bien. Gustavo, gracias a mi esfuerzo. Muy bien, muy bien. Sí. Presidente. Sí. Es muy fuerte lo que le voy a preguntar, pero... Upa, no esperábamos menos. Sí. ¿Se siente feliz hoy? ¿Qué lo parió? Esto no se lo preguntó nadie. No, no, ¿qué pregunta? Todos le preguntaban por el COVID, por el COVID, por Cristina. ¿Qué pregunta? Ojo, pero no, es una pregunta profunda. Se ve muy buena, muy buena, muy buena. Es una pregunta filosófica importante. Sí. Yo diría que uno no es feliz del todo, sino que tiene momentos de felicidad. Claro, claro, claro. Un hombre completamente feliz sería un hombre estúpido, ¿no? ¿Qué pregunta? Yo creo que una persona... Sí. Es lindo estar feliz. No, perfecto. Pará, pará, preguntémosle a Riquelme. Completamente feliz. Riquelme, ¿está bien o está mal estar feliz? Siempre está bueno ser feliz. Claro, claro, muy bien. ¿Sabes por qué? Siempre que está contento, feliz. Está perfecto. Porque eso contagia al equipo. Claro. Perfecto. Me parece que este muchacho contagia depresión. Presidente, ¿está bien estar feliz? Claro, claro. ¿Qué quería decir? Sí. El pim pum, Riquelme, Alberto. Bacán. Es que yo no soy un pesimista, sino que soy un optimista bien informado. Muy bien. ¡A la mierda! ¡Qué definición! ¡A la mierda! Con ese tonito vacío. ¿Qué le pasa con la lengua? Se le patina. Sí. El dedito. ¿Qué le pasa? El dedito. No se rió todavía. ¡Qué bárbaro! Y para que sea... Uno es feliz con los hijos, ¿no? Claro, claro. Mira qué profundo. Muy feliz con mis dos hijos, que creo que son mejores que yo. ¡Qué bueno! Y que me han superado. Y que son mejores personas. Mira, mira usted. Fijate que a Dizzy no se le conoce ni un escándalo. No. ¿No? Todos pintaban hace cuatro años y decían, este va a ser como una... Es decir, su lemita. En usted terminó toda la cuota de escándalo. Totalmente. Me llevé toda la marca. Totalmente. Bueno. Y eso es saber cuidar a mis hijos. Perfecto. Bueno, y Francisco es muy chico, ¿no? Para armar un escándalo. Está dando sus primeros pasos. Sí, claro. Y que es una nueva generación, ¿no? Ahora no sé. Sería centenia, ¿no? Centenia. Es de la generación de tu... De Rocco, ¿cómo se llama tú? La Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo, sí. ¿Preciendo? Sí. ¿Verdad que llegó Víctor Hugo para preguntar? Gustavo, dale lugar a Víctor Hugo. Preséntalo bien, ¿eh? Sin adjetivar. Bueno, un colega que hoy está en otro canal. ¡Epa! Me parece que no terminaron bien las cosas ahí, ¿eh? Qué frío. Bueno, 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 bueno. Gracias, Nelson. Noto muchísimo más afecto en tu persona que la de Gustavo Silvestre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque voto a Grabois? ¡Epa! Voto a Grabois. ¿Será porque si no gana Grabois la interna, voto Miriam Bregman? ¿Será por eso? Bueno, bueno, fue la definición. Bueno, la pregunta. Estimado señor presidente. Sí, sí. ¡Mierda! ¿Cuál es? Que nos dio las vacunas que salvaron las vidas de todos los argentinos. Para qué, para, para. Bueno, ya. Espero no verlo en el canal de Mañeto el año que viene. ¿Me puede prometer eso? Que el año que viene no va a desfilar por TN, por Magazine, por Canal 13, por Metro. Todos los canales que tiene el pulpo mediático Mañeto. No solamente en Capital Federal, sino en todo el país, en toda la República Argentina. Y zonas aledañas. Una pregunta profunda. A ver. Este contexto de la gente. Hoy te digo que... Mañana Dios dirá. Podemos, pero... ¿Pero qué? No, no, no. No voy a estar. No. Bueno. Bueno. ¿Me puede prometer también? Y tú, perdón. No, una pregunta. Una cierta. No, una pregunta. No, pero esta es una re pregunta. Pero bueno, no. Pero no, no hicieron. Que no va a visitar un canal de Paramount. Pero ¿por qué le quita esa posibilidad? No entiendo. Bueno, pero sí. Una cosa es que me invita Cristina Pérez, otra que me invita 7K. No. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Bueno, vamos a saludar a YouTube, presidente. Acá, bueno, Varón Rojo, Jimmy Patín. Pablo Echorrisco, Mauricio Marín, Caterin Grega, Ale Jalil, María Inés, Patricia Amabel de Palma, Eduardo Oscar, seguimos, Juana Frías, Silvia Álvarez, Almonacid, Hilda Astañaro, Jesús Rodríguez, Lucy Noguera. Impresionante la cantidad de gente. Increíble, Carlos. ¿Cómo te manda la gente? Claudio Andrés. Tiene que preguntar Carlos también. Claudio Andrés, mirá lo que me manda acá. Dice, Carlos Amasa, le dicen paloma de iglesia. ¿Por qué? Porque cagó a Dios, María y a todos los santos. No, 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 no. No, no, no. Ese lo podés sumar, eh, para tus espectáculos de los martes en agosto. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que vino ayer al Politeama. Qué éxito. Estuvo la gran Gabriela Hatcher. Muy bueno. Ahí en la platea. Muy bueno. El amigo Pablo Ángeli también, gran humorista y estandapero. Muy bueno. El creador de Lula y Estandap. Mirá, mirá. Que la está rompiendo en todos los teatros del país. Vino también Lula Rosenthal. También una gran figura del musical, del Café Concert. Bueno, es una gran cantante, muy talentosa actriz. También estuvo Lorena Paola. Muy bien. Mirá. Actores, actrices, vinieron. Hay de todo. Muy bien. Es como que se está transformando en el clásico de los martes. Muy bien. ¿Eh? Carlos, se está matando. Y... Pero hubo una presencia. Una presencia que... Ay, a ver, pero para, para, da un multiple choice. A ver, perfecto, a ver, a ver, muy bien, muy bien. Pero me dijeron que eso fue... Hubo una presencia que fue rutilante. A ver, perfecto. Todas estas personas que nombré tuvieron un aplauso cálido, pero... Totalmente. Quiero saber. No encendido. A ver, danos pistas, danos una pistas. Ni acalorado. Sí, sí, sí. Pasional. Como la presencia de ella. Ah, mujer. Ay. De Amelia. ¡Ah! ¡Belia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bárbaro, Carlos! ¿Se la chapó? Queremos saber todo. ¿Se la chapó? Queremos saber todo. ¿Arriba del escenario? Todo. ¿Hubo chape? En el camarín. ¿Pasó por el camarín finalmente? No, lo nuestro es intelectual. Ah, es platónico. La gente deliraba. La gente deliraba. Dios mío, Carlos. ¿Se fue provocativo o no? ¡Oh! Se fue toda de negro. ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué momento! ¿Y cuando se miraron a los ojos qué pasó? ¿Por qué? Muy bien. Hubo una conexión ahí. Un wifi. Ah, qué momento. Me dijeron que el público quedó... Fue algo tántrico. Miércoles. Que el público quedó, fue algo feírico, quedó como hipnotizado. Sí, cierto, entre las miradas se iban de la platea al escenario y viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. Y después nos dijeron, me parece que da para un capítulo de Atav, los de ustedes. Porque es como, claro, un amor platónico que por ahí en cuota no se concreta. Claro, claro. Pues es, es que no es idea, ¿no? Todo chamuyo. Mucho piripipí. Sí. Claro. Bueno, Jorge Poro Tomasiel lo dice, hola, Carlos, te paso algo para el pase. Dice, ¿qué sale de la cruza de un burro y una lucierna? Ay, no. Una linterna de mano. Ay, no. No, 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 no puedo. Muy bueno, pero es bueno. Bueno, muchas gracias. Está bien. Verónica Clemente, que también nos vino a ver al Politeama. Carola Cheilat, también, nos manda saludos. A ver quién más, a ver, tenemos acá, en Instagram, es impresionante la cantidad. Increíble. Tremendo, tremendo. A todos muchísimas gracias. Walter dice, hola, hola, Carlos, dice, los que nombraste, ¿garpan entrada o...? Bueno, algunos sí, otros no. Sí. A ver, Juan Carlos Rúa dice, una pregunta al presidente y al gato Gustavo. A ver, qué bueno, mira, mira, Juan Carlos, dale. Dice, las preguntas de Orteli están teñidas de malicia. Es muy bueno. Me están haciendo sacar canas ustedes, que me están jodiendo hace mucho. Sí, es muy bueno. Ahora tengo canas. Es muy bueno. Tiene unas canitas. Sí, son las nieves del tiempo. Ah, la pelota. Vos, ¿por qué no tenés, le envidia las canas? Qué cardellanos, qué cardellanos. Patricia Prado dice, por favor, y la foto con Amelia en el teatro, ¿dónde están las redes sociales? Claro, claro, están las redes sociales. Acá, las Mabeles Orientales, dice Nelson, ¿qué laxante natural nos recomienda para mover los intestinos? Está tan difícil la cosa. Porque claro, no hay agua, ¿no? Y hay que hidratarse. Dice, mucho hincha de boca por Montevideo y juega Nacional Boca. No sé cuál es la laxante natural. ¿Qué dices? Bueno. Jorge Otazo. ¿Por qué relacionaste una cosa con la otra? Manda saludos. Claro. Mónica Dubois, o Dubois. Sí. ¿También? Bien. Tommy dice, lo que yo le preguntaría al verso es si tiene empatía, dignidad y sentido común. Sí. No. Si piensa antes de hablar, no. 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 Mariano Giannoni dice, hola, Carlos, ¿qué sale de la cruza de un burro y un mono? No. Los ojitos del mono. No. No, 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 no. Bueno, la gente está muy saludable. Saludos a Brania, Mariano. Sí. Una serie un poco. Muchas gracias a los pelados, dice Claudia Marcela, por el grato momento de humor en la función del teatro Politeama. Muy bueno, muy bueno. Excelente, altamente recomendable. Bueno, muchas gracias. Que viene, ¿eh? Sí. Ricardo Vacino, el tachero, nos está escuchando ahora. Sí, muy bien. Marcello Becerra dice, me gustaría preguntarle al presidente si no es siete mesino. Así se va los dos meses que le faltaron bien a la... No, no. No, no. La gente está así. Está bien, pero... Gabriel dice, hola a todos. Quería preguntarle a... Ah, no. No, está en realidad. No se puede hacer al aire. No, no. Preguntas educadas, sí. No, dice a Eduardo si está todo bien con Johnny en la nación. No, eso no se pregunta. Muy pronto voy a tener que hacer yo el paso. ¿Qué se hace eco de los chismes de la página de espectáculo? Claro, claro, claro. Paso, va a ser un tipo serio. Carlos. Sí, Carlos. Margarita Mariadis también nos manda saludos. Jessica Caballero desde Rosario también. Emilio Ferrero también nos manda saludos. Daniel Caro, Adrián Lerer, Juan Manuel, Patricia del Valle Molina. Mariana Casal desde Mar del Plata. Alberto Rivero, los amigos de la Mueblería de la Plata también. Mirá, mirá, qué bueno. Nos manda saludos. Sí, sí, sí. Hugo Coleman. Bien. También el amigo Juan, Juan Adrián. Bien. Eduardo Saraki también. A ver, espérate. Y este es muy lindo. A ver, a ver, vamos, vamos. Ojo, mirate. Sí. Esto, pum, lo tiro y chao. Un marido le dice a su mujer, ¿Por qué no me decís cuando llegás al orgasmo? Y ella le responde, y porque no me gusta llamarte cuando estás en el laburo. No. No. Es muy bueno. No. 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 es una canzone